Aquí están las bolsitas de las cosas que me compré. En realidad me apresuré, me adelanté y antes de pensar en grabar este video ya había abierto todas las cositas, pero les voy a ir mostrando lo que compré. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me llegaron unas cositas de Aliexpress que ya abrí y se me olvidó grabar. De todos modos se las voy a mostrar, pero primero quiero que nos acompañen a comprar algo para comer. Lo que más me gusta de salir a grabar en la noche es que la cámara se ve pero súper súper bien. Nítido, nítido. Se ve súper mal. No sé qué pasa con este teléfono, la cámara es muy mala. Por lo menos de noche. Este día nada que decir. Ahora vamos caminando adonde el Besi, que a donde siempre nosotros vamos a comprar nuestras cositas aquí cerca de la casa. Acá comprar frutita, pancito, huevito, lo que sea necesario siempre está a la mano adonde el Besi. Aquí en el negocio del Besi, llegamos. Quería grabar un poquito más el local del Besi, pero en realidad había mucha gente. Está súper ruidoso, entonces preferí no grabar, pero ahí les mostré el local. Un local que está en la avenida Colín y que tiene unas pinturas del Ranguer. Súper bonito el local, vecino, súper buena onda. Ya llegamos a la casita y ahora vamos a preparar unos completitos. Buen abiertos. Buena dieta. y para papá 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 igual a ya estamos listos con los completos así que a probar los lagging a ver cómo andamos no un poquito pero yo no lo veo no bueno ya muchachos ya nos comimos el completito está exquisito y aquí están las bolsitas de las cosas que me compré en realidad me apresuré me adelanté y antes de pensar en grabar este vídeo ya había abierto todas las cositas pero les voy mostrando lo que compré y se lo voy mostrando lo primero que compré bueno primero les voy a contar por qué compré todas estas cosas es porque tengo computador nuevo no se lo voy a mostrar todavía porque se viene un vídeo más adelante y ahí van a ver el computador nuevo que tengo un notebook pero bacanísimo y lo primero que les quiero mostrar es esto es un mousepad que es reversible lo voy a jugar por ambos lados de colores como amarillo anaranjado pero hermoso y esta es la parte azulita como de cuirina así que está súper como me gustó mucho parte y me costó como dos dólares como 1500 pesos a barato y está bueno otra cosita que me compré este puede que sea una pista del computador que me compré así que no voy a decir no decir mucho es esto una fundita para el cargador de mi notebook el problema es que me mandaron una funda más grande era para otra versión así que no me va a servir así que mírenla si alguien tiene algún compu que ocupe esta fundita del cargador se la regaló se la regaló pero aquí en tal quitará más porque no puedo enviar por otro lado salir muy más caro que la que la funda siguiente producto que me compré esto se ve esto es un adaptador de usb tipo c a jack de 3.5 milímetros lo conecte a mi celular y dice que no es compatible así que vamos a hacer otra probita y les digo si funciona o no siguiente producto y encuentro que este está pero muy bueno me encantó chan base us buenísima marca y creo que es esto son cinta con críner velcro compré un metro de esta cinta me costó como 700 pesos 800 pesos y lo bueno es que tú la corta y con esto después puede enrollar los cables y esto se pega solito así que es súper bueno para enrolla locales me encantó porque yo tengo muchos cables y siempre los arroyos con ligas así que está esta vez para caras o siguiente producto chan más de estas cintas pero estas cintas ya vienen cortadas no son de la marca base us marca y new bien aquí todas pegaditas compré vienen 20 y en lista ya habían cortada entonces tú enrollas un cable citó y después que hay esto apretadito después fácil de sacar así que eso es lo que más me gusta para ser muy práctica para poder tener ordenado todos mis cables que más llegó cumplen muchas cositas pero igual eran cositas como baratas que uno dice así como ya por favor que a veces también de la marca base us este pequeño 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 adaptador que lo vamos a probar se ve bueno por lo menos esto es como metálico se ve como de buena calidad y es un adaptador de usb tipo c a usb a o sea esto yo podría conectarlo al celular y al otro lado conectarlo un pendrive buena en realidad no lo compré para el cero lo compré para mi computador nuevo y aquí está el último producto que me compré que esté el que más me gustó incluso faltan algunas cositas que me lleguen ojalá me lleguen pronto pero este el que más me gustó miren una funda para el compu es acolchada acolchadita y aquí es como como media peludita está súper buena me gustó mucho se ve bastante elegante lo único que me dio plata es que viniera como venía a doblar la mitad esta parte y se notan una como una arruga así que hay que pegarle un planchazo a ver si se arregla y si no a lo mejor me la pide pero la buena me gustó y eso sería las cositas que compré son cosas que para mí son bastante útil aparte que están muy baratas no sé esto el adaptador me costó 600 700 2500 pesos son como dos dólares que es barato porque acá te va a salir más caro te va a costar como cuatro mil pesos y aparte tienes que pagar envío te ha salido de tres mil pesos más así que te va a salir como 10 dólares entonces no no te conviene comprarlo en chile esto me costó 700 pesos y yo me compré un original que el que estoy jugando ahora que un original de apple me costó 10 mil pesos pero éste dice que no es compatible así que no sé si voy a probar el tiro y les digo si funciona aquí lo conecte a un dispositivo que tengo que no se las puedo mostrar tampoco porque se viene el vídeo de este también hay varios vídeos que se vienen van a estar bueno ahora obra ya definitivamente esta cuestión no sirva no 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 sirve no lo probé no no funciona no se compren esta cosa 600 pesos muy barato lo que digan un dólar pero así que comprense uno de una marca reconocida este supuestamente era de la marca one plus que yo creo que no en realidad era el diseño de la marca one plus pero debe ser mal y si no funciona vamos a probar este de a zeus para ver si funciona también lo voy a poner aquí con este dispositivo que tengo aquí abajo culto te voy a conectar un disco duro externo voy a estar aquí y lo vamos a probar aquí en este dispositivo que tengo culto funciona pero qué buena voy a comprar otro me gustó sí bueno 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 me gustó se lo recomiendo este base us adaptador de usb tipo c a usb a súper bueno y barato ya funciona un amigo me dijo que se rompía fácil pues y porque igual como chiquitito pero voy a cuidar y eso sería todo amigos este era un vídeo que quería hacer para mostrar las cositas que me habían llegado de aliexpress puede empezar a hacer más vídeos sobre esto porque igual estoy comprando cositas chiquititas que pido aliexpress que se demoran en llegar así que voy a empezar a juntar cositas que me vayan llegando y voy a hacer el vídeo ya amigos terminamos este vídeo espero les haya gustado si les gustó este vídeo denle me gusta si quieren ver más vídeos como éste suscríbase en el canal y antes víctor jara amigazo un saludo un saludo para anita que también teníamos pendiente un saludo para ella y muchas gracias por ver estos vídeos que tengan una buena semana nos vemos chaito y